PAUCHA.INFO Poco a poco hemos ido recabando información a través de los mismos medios que son todo versiones oficiales de la policía y se nos disparan todas las alarmas cuando vamos recabando información sobre los hechos y vamos viendo que en este tipo de sucesos no hay ningún resguardo de la seguridad de la persona y nos altera bastante el hecho de saber que esta persona se le lleva a comisaría y no llega a estar con un abogado en ningún momento, por ejemplo. Hay una serie de irregularidades que se cometen. También nosotras en primer lugar nos gustaría saber qué circunstancias se dieron en el momento de la identificación de esta persona por qué se le detiene, exactamente porque las declaraciones policiales son confusas y se contradicen entre sí porque nuestra sospecha es que hubo una motivación racista para detenerle a esta persona. Hemos podido contratar a través de las imágenes que han salido a la luz pública que además fue una detención bastante violenta que en el momento de su detención hay, según testigos, dos personas de paisano identificándole, llevándolo al suelo, forcejeando con él. Se puede observar claramente que cuando llegan refuerzos son por lo menos cinco personas uniformadas las que lo tienen en el suelo inmovilizándole. Al trasladarle al furgón los testigos dicen que ya va inconsciente y de hecho en el vídeo se aprecia perfectamente que esta persona prácticamente ya no puede gritar. Tanto entendemos bastante claro que aquí ha habido por lo menos una desatención a la hora de arrestar o detener a esta persona y que deben resguardarse los derechos de cualquier persona en cualquier circunstancia que tenga que pasar por esta comisaría o por cualquier otra. Pedimos un esclarecimiento total de los hechos y la depuración de responsabilidades. También exigimos que la delegada de gobierno se presente en el Parlamento de Nafarroa para darnos explicaciones. Nos interesa escuchar atentamente lo que tiene que decir esta señora como última responsable de este cuerpo policial. Gracias por ver el video.